Digno es el amor de nuestro Señor Por ti se entregó, en una cruz murió No sé cuántas veces lo has negado tú Hoy dile si Jesús, a ti me entregaré Escúchame bien, el valor que tendrás si aceptas a Dios No será un centavo, tampoco un millón Es su sangre que un día por ti derramó Hay gozo en el cielo, cuando un pecador se arrepiente Hay gozo en el cielo, cuando un pecador se arrepiente Hay gozo en el cielo, cuando un pecador se arrepiente Digno es el amor de nuestro Señor Por ti se entregó, en una cruz murió No sé cuántas veces lo has negado tú Hoy dile si Jesús, a ti me entregaré Escúchame bien, el valor que tendrás si aceptas a Dios No será un centavo, tampoco un millón Es su sangre que un día por ti derramó Hay gozo en el cielo, cuando un pecador se arrepiente Hay gozo en el cielo, cuando un pecador se arrepiente Hay gozo en el cielo, cuando un pecador se arrepiente He, 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 he He, 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 he Gracias por ver el video